Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde aprenderás varias formas para estar actualizando tu Jailbreak de Dopamine. La primera forma es estar ingresando a Twitter para estar siguiendo al líder del equipo del Jailbreak de Dopamine, que es Lars, también conocido como Opa334. Él está avisando allí en su cuenta de Twitter cuando las actualizaciones están siendo liberadas, entonces, una vez que salgan acá, lo que tú puedes estar realizando luego es estar viniendo acá a tu navegador y tienes que estar viniendo a la página oficial de Dopamine y lo que tendrías que estar haciendo es simplemente presionar allí en el botón de doblo atipa o abrir en Trollstore en cualquiera de los dos. Si es que tocamos ahí el azul y se llega a abrir la lupa, cualquier otra cosa que no tiene que ver con la aplicación de Trollstore, lo que tienes que estar realizando es venir acá a la aplicación de Trollstore una vez que hayamos ingresado. Vamos a venir abajo a la derecha donde están las settings, los ajustes y tienes que tener activada esta opción la del URL Chim Enabled así que lo tienes que tener allí activado y nos dice que tienes que estar realizando allí un Rebuild Now para que se haga como una especie de reinicio rápido digámoslo así para que esta opción quede activada allí en el dispositivo así que lo vamos a presionar y esperamos hasta que regrese nuestro equipo. Una vez que lo haya hecho, ahora sí, podemos regresar con toda normalidad aquí a la página oficial de Dopamine esperamos allá que termine de cargar y ahora podemos tocar allí el botón azul y si te das cuenta ya nos aparece el mensaje para estarlo abriendo directamente con Trollstore así que si le damos allí en abrir ahí va a empezar a descargar ahora la aplicación para que luego nos aparezca ahí el mensaje para estarla instalando y como tú puedes ver aparece la última versión disponible en el día en el cual se grabó este video si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada es mucho mejor para ti y dándole allí a instalar ya vas a tener actualizada la aplicación de Dopamine yo ahora le voy a dar cancelar para mostrarte otra forma de poder tener también esta actualización si es que volvemos acá nuevamente a nuestro navegador de Safari recién presionamos allí el botón de Open in Trollstore pero también puedes estar tocando el botón verde de Doloa Tipa y va a empezar a bajar este archivo y dándole allí a descargar una vez que lo toquemos hay que seguir los mismos pasos que hemos estado viendo desde el momento que realizamos la instalación inicial de este jailbreak es decir que si venimos acá a las descargas una vez que ingresemos ahí vas a estar encontrando la aplicación simplemente tienes que estarla abriendo y tocas arriba a la derecha en el botón de compartir y nuevamente tocas allí en el botón de Trollstore y va a aparecer el mismo mensaje para estar obteniendo la actualización de esta manera muy sencilla ahora este archivo .tipa no solamente lo puedes estar consiguiendo desde la web oficial que se encuentra acá en la web oficial de Safari también tú puedes estar ingresando a la cuenta del GitHub acá te van a aparecer todas las liberaciones que se han realizado y ahí como tú puedes ver también puedes estar encontrando el mismo archivo .tipa el que estuvimos instalando allí recién simplemente tocando sobre ese enlace nos va a preguntar si lo quiero descargar y la historia se repite esperamos a que este archivo sea allí bajado en nuestro dispositivo y ahora venimos acá a la carpeta de las descargas y ahí lo vamos a tener tocamos arriba a la derecha en el botón de compartir lo abrimos con Troll Store y la historia se repite ahora todo lo que tú acabas de ver recién yo diría que es el camino largo para estar realizando la actualización porque hay una forma mucho más sencilla y es estar ingresando a la mismísima aplicación del jailbreak de Dopamine una vez que hayas ingresado si te das cuenta se acaba de habilitar este botón que aparece allí de Update Available es decir que hay una actualización disponible lo que yo te recomiendo es que busques las actualizaciones teniendo el jailbreak realizado en el dispositivo aunque también si no lo tienes hecho también te va a estar apareciendo pero es más seguro que esté allí surgiendo si es que tienes ahí en el modo jailbroken con el jailbreak activado y ahora simplemente presionamos allí en el botón de Update Available y nos va a aparecer este mensaje indicándonos cuál es la versión que se va a instalar recuerda que es la última que está disponible al día de hoy la 102 si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada es mejor para ti y me encanta porque incluso opa estuvo añadiendo allí el registro de cambios es increíble simplemente tocamos allí en el botón de Update que aparece con la flechita hacia abajo y vas a empezar ahora a descargar este archivo una vez que termine de realizarlo si te das cuenta se cerró automáticamente la aplicación y el dispositivo ahora va a hacer un reboot allí al User Space va a dar la impresión que se está reiniciando pero el jailbreak no se va a desactivar esperamos entonces a que se enciende el dispositivo y una vez que ya estemos allí en la pantalla de inicio vamos a estar buscando nuevamente acá la aplicación del jailbreak de Dopamine la vamos a estar abriendo y si es que tocamos ahí en los créditos nos va a estar mostrando que efectivamente está instalada esta versión que acabamos de cargar es increíble todo lo que va a hacer allí delante de tus ojos y la pregunta viene a ser ¿qué va a pasar entonces con los tweaks que estaban instalados en el dispositivo? bueno lo que vamos a hacer es estar buscando la aplicación de Xilio y también la de Zebra y si es que no te llegan a aparecer bueno ¿qué tendríamos que estar haciendo? bueno vamos a estar regresando a la aplicación del jailbreak de Dopamine y una vez que hayamos ingresado vamos a tocar en la primera opción en la de los settings la de los ajustes y una vez que estemos dentro acá aparece la opción para estar reinstalando estos gestores de paquete estas tiendas de tweaks así que lo vamos a tocar nos pregunta ¿cuál quiero reinstalar? bueno le voy a decir a los dos a Xilio y a Zebra le damos allí en reinstalar esperamos a que termine de hacerlo ahí nos muestra la confirmación de que ya lo tenemos tocamos afuera de esta ventana y luego le vamos a dar a la segunda opción de restart springboard para que haga un reinicio rápido del dispositivo y una vez que hayamos vuelto lo que vamos a hacer ahora es buscar las aplicaciones y ahí lo vas a estar encontrando y si te das cuenta al momento de ingresar a cada una de ellas todos los tweaks que yo tenía acá instalado junto con las repos se van a encontrar en este lugar no se ha perdido ninguno de ellos ahí puedo ver que efectivamente está instalado y si vengo acá al centro de control puedo ver que efectivamente está corriendo este tweak si vengo acá a los ajustes si te das cuenta también está todo esto modificado así que está funcionando sin ningún problema los tweaks ninguno de ellos se ha borrado todos se han conservado incluso con las configuraciones que estaban así que así de simple puedes actualizar de varias formas este increíble jailbreak de dopamine y si quieres saber que otras cosas puedes estar realizando en tu dispositivo con y sin jailbreak luego que te suscribas y active la campanita acá en mi canal te recomiendo que vengas acá a la parte superior a la lista de reproducción y esté buscando la que tiene ahí el check en color verde la que dice tutoriales y una vez que hayas ingresado en su interior vas a estar encontrando muchos otros videos donde te enseño a cómo estar sacando del aburrimiento tu dispositivo realizando un viaje al futuro gracias al jailbreak y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica Chile te espero esta semana con otro video chao chao y y y y y y Gracias por ver el video.